Mientras otros quieren acabar la industria del petróleo y de la minería, yo voy a usar el cheque de las regalías y voy a dedicar el 30% para la educación. ¿Qué voy a hacer con ese cheque? Uno, un revolcón del ICTEX. Yo llevo 15 leyes en el Congreso. La primera fue la del ICTEX, que ya le quitó los intereses a los jóvenes del CISBEN 1 y 2, pero el resto paga mucho. Vamos a eliminar los intereses del ICTEX y solo vamos a cobrar el costo de la inflación. Con ese cheque voy a ampliar los cupos y la calidad de la universidad pública garantizando la gratuidad que ya logramos. Tres, un fondo para los maestros, donde pueden acceder a sus maestrías y creemos un programa de estímulos. Y luego eso nos permite evaluarlo. Porque esa vagabundería de FECODE, que a clases no quieren volver, pero para las marchas y los paros sí están listos, la tenemos que acabar, porque eso es ampliar la brecha de los más pobres. Vamos a ampliar el programa de generaciones de becas, incluyendo deportistas, un fondo de infraestructura para los colegios públicos de este país. Yo no quiero ver un solo niño que estudia en un aula que se le está cayendo el techo. Educación con bilingüismo, con tecnología. Y óigame bien, ese cheque de las regalías va a permitir lo que yo he considerado va a cambiar este país. Y es que los hijos de los más pobres puedan estudiar donde quieran y lo que quieran, y no donde les toque, como hoy sucede en Colombia. Y no olvides pedir el tarjetón de la consulta presidencial Equipo por Colombia y vota, de frente y sin miedo, Barguil presidente.